Durante todo el día de hoy Grijota acoge la Feria del Pan, pero ayer, Antonio, ya hubo aquí movimiento. Sí, buenos días. Ayer ya tuvimos la celebración de la víspera. Baile, es indumentaria, primero con Carlos Porro, después el pasacalles muy animado del grupo La Pinaza de Iscar y finalmente un gran concierto de folk con el grupo de Cuellar La Garrota. Poco a poco esta feria va cogiendo cada vez más fuerza y ya casi casi no les queda sitio. En efecto, estamos muy contentos, cada vez nos queda menos sitio, eso es una alegría para nosotros, celebrar con tanta gente y tanto interés la feria más importante y más emblemática de nuestra villa de Grijota. ¿Por qué es tan importante esta feria aquí en Grijota? Bueno, pues que recordamos nuestro pasado, nuestra historia, las viejas costumbres y tradiciones y todo eso está reunido aquí en una plaza llena de sabores, de alimentos, de panes, de dulces y por eso estamos contentos y queremos celebrarlo. Para que esa tradición del pan siga y se recuerde también un poco el pasado. Se recuerda el pasado, aquí hubo muchas taonas, había numerosas panaderas que se dedicaban al noble oficio de la panadería y entre todas se hacían buena cantidad de panes y dulces para la provincia y para la capital. Entonces eso también hace que quien venga, que se entere un poquito de qué va la fiesta, de qué va la historia. En efecto, tiene una doble infusión, una pues comprar en el mercado los alimentos y los panes y los dulces y por otra parte que aproveche el público para conocer nuestra villa, la iglesia, el retablo mayor, el coro y sobre todo la misa que vamos a hacer castellana con el grupo grijotano Torre Alta. Entonces invitamos a nuestros espectadores a que sean en la feria del pano, sea en cualquier otro momento, que vengan a visitarlo. Que nos visite Grijota en cualquier momento, pero en este especialmente. Hoy Grijota acoge la feria del pan, es una de las ferias más importantes del municipio, Jesús. ¿Por qué es tan importante esta feria aquí? Bueno, pues es que esta feria recoge lo que ha sido Grijota de los últimos dos siglos. Recoge esa tradición panadera, que ya desde 1753 estaban registrados 83 panaderos antes de la construcción del Canal de Castilla y que luego con la construcción de la infraestructura del Canal de Castilla se crearon siete harineras y ya fue exponencial la fabricación de pan y de rosquillas que luego los grijotanos y grijotanas llevaban a la ciudad de Palencia todos los días a vender. Y de ahí, bueno, pues es importante para nosotros, para esta localidad, poner en valor esas tradiciones, sobre todo porque están llegando cada día nuevos ciudadanos a este municipio, que apuestan por aquí, para hacer su vida y su proyecto personal y queremos que trasladarles y informarles dónde están, qué es Grijota y qué ha sido Grijota. O sea, un momento para conocer un poquito más de la historia, pero a través del paladar también. Bueno, por supuesto, exactamente. Y además es agradecer a la Diputación de Palencia y al Club de Alimentos de Palencia, que junto a nuestros panaderos, pues vienen 19 productores del Club de Alimentos y, bueno, pues aquí van a poder disfrutar las personas, pues todo lo que es la provincia entera de Palencia. Tenemos productores de la zona del norte, de la zona de la montaña palentina, del Cerrato, de Tierra de Campos, de la Valdavia, pueden, bueno, pues decenas de productos, ¿no? Desde el vino a los embutidos, a la cerveza artesanal, a los quesos, bueno, a todo, ¿no? Es una muestra de lo que es Grijota y lo que es la provincia de Palencia. Son 19 puestos, pero es que año tras año van aumentando esta cifra y se les va quedando sin espacio la plaza ya. Pues sí, la verdad es que seguramente que el año que viene ya tengamos que tomar decisiones de recolocación a muchos productores, porque, mira, el año 22 el Club de Alimentos de Palencia vinieron 8 productores, en el año 23, el año pasado, pasaron a 15 y este año a 19. Entonces, bueno, está claro que es verdad que Grijota, pues este día es importante, que tiene repercusión, que es importante para ellos estar presente. Y, bueno, pues junto con los 6 panaderías que ya están apuntadas, otras 3 más, pero la mañana que viene son 25 casetas y ya pues la plaza se nos queda pequeña. O tiramos la iglesia o optamos por seguir por la calle Mayor, que será la opción más viable. Esto es síntoma también de buena salud, ¿no? Sí, por supuesto. Es una satisfacción para nosotros dedicar muchas horas de trabajo a poner en marcha esta fiesta, ¿no? Pero la verdad es una satisfacción porque todo el mundo lo disfruta, los grijotanos en primer lugar y todos los asistentes en segundo. Y, bueno, es una mañana muy bonita. La tarde de ayer también, poniendo en valor nuestras tradiciones y un concierto fol y nuestros trajes y nuestra historia, pues lo ha disfrutado mucho la gente. Y, por lo tanto, pues merece la pena trabajar, ¿no? Un momento, aparte de para conocer estos productos, también para conocer la localidad. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y, además, pues como te decía antes, ¿no? Estamos aumentando la población todos los días. En los últimos tres años hemos subido en población 600 habitantes. Nos dedicamos ya a los 3.000 y hace muy poco éramos 2.300, 2.200 y poco, ¿no? Después de la pandemia ha sido un crecimiento exponencial. Y, bueno, pues esperamos que, con mucho trabajo, tenemos que solucionar muchos problemas de forma muy rápida por ese crecimiento tan rápido, pero también con mucha ilusión y estoy seguro de que, además, lo vamos a conseguir y vamos a mejorar el Grijote. La Feria del Pan de Grijote acoge cada año más importancia, cada año viene más. ¿Por qué es tan importante esta feria? Bueno, porque te das un poquito a conocer a la gente. Al final, bueno, ya hay muchos clientes que vienen que ya te conocen de todos los años, pero es una forma de presentar tu producto, pues, a la gente de la provincia. Porque aquí, ¿qué se vende? ¿Producto tradicional? Aquí se vende producto todo hecho en horno de leña, porque no trabajamos con otra cosa que horno de leña. Y luego las materias primas, aceite de oliva, mantecas de cerdo de huelo, todo el producto de la mejor calidad, eso sí. No hemos querido bajar la calidad, aunque los precios se hayan subido, pues la calidad sigue siendo la misma. Vemos también que tienen por aquí pan. Nos hemos vuelto cada vez más exquisitos con el pan. ¿Queremos más variedades? Pues sí, probablemente más variedades, pero nosotros seguimos haciendo el mismo pan que hace 60 o 70 años, que es el pan bregado, que es el típico de la zona, y seguimos haciéndolo de la misma manera porque seguimos con el horno de leña, o sea que igual. Porque la tradición es importante mantenerla y también para el paladar, ¿no? Pues sí, y además la tradición se empieza a perder, entonces ya somos muy pequeñas y muy poquitas las panaderías que quedamos tradicionales, entonces hemos decidido apostar por eso. Es un poco más difícil de lograr, pero al final yo creo que tienes una recompensa, tienes clientes quizá un poco más selectos. ¿Por qué es más complicado de mantener que quizá otro tipo de producción? La elaboración es manual, entonces necesitas más personal, todo es con las manos, la maquinaria es prácticamente, en tema de dulces no se utiliza prácticamente nada, nada de maquinaria, todo es manual, tanto la rosquilla como el amarguillo, todo se hace a manga, no hay ninguna máquina que intervenga, entonces todo es artesano, no todos los días te queda con la misma forma y de la misma manera, pero bueno, seguimos apostando por eso. La feria del pan en Grijota cada año coge más fuerza, ¿no es la primera vez que viene? No, nosotros no hemos fallado ningún año, hemos venido todos los años a la feria, no recuerdo exactamente cuántos años llevamos, pero más de 10, más de 10 años viniendo. ¿Por qué es tan importante esta feria? Bueno, pues es importante porque han hecho un poco la tradición del pan, además vivimos en una zona de cereales, una zona rica en cereales, de harinas, y entonces por eso se ha hecho un poco esta feria. Grijota ha querido seguir la trayectoria de las panaderías, porque en Grijota es un pueblo donde había fabricado harinas, muchas panaderías, y entonces ellos han querido seguir un poco con lo que era Grijota, eso es. Esta tradición del pan poco a poco va cambiando, ¿nos estamos volviendo un poco más selectos, más exquisitos a la hora de pedir el pan? Bueno, pues es verdad que ha habido una temporada que ahora la gente en concreto busca calidad, busca buenos panes, busca buenas harinas, y está buscando otro tipo de pan. Yo entiendo que al consumidor al final le cueste un poco comprar porque todo ha subido un montón y entonces al final los costes ahí están, pero la gente cada vez pide el pan tradicional, y es un poco lo que nosotros estamos hoy reivindicando, que la gente compre un producto artesano, un producto de siempre, un pan de calidad, y eso es un poco el motivo de la feria. Cada vez vemos también que hay más variedad, ¿no? Pan de cereal específico, de espelta, con chía. Sí, claro, ahora tenemos un montón de panes, nosotros en concreto hacemos 60 referencias de pan todos los días. Y había panes que antes no funcionaban, no gustaban, y ahora pues hay muchas clases de pan que, bueno, pues como además hay muchas enfermedades, pues tenemos que dar al cliente un poco de todo para que la alimentación sea lo más sana posible. Porque aquí, para gustos los colores, pero también nos adaptamos a las necesidades de los clientes, bueno, pues eso con intolerancias, ¿no? Sí, claro, por descontado. Al final las intolerancias del cliente hay que respetarlas, y entonces al final hay que mandarse al cliente, y hay que adaptarse al cliente, no nos queda otro remedio. En esta ferida del pan tenemos dulce, tenemos salado, pero aquí lo importante es conservar un poco la tradición, ¿verdad? Muy buena. Exactamente. Nuestro lema es tradición, innovación y calidad. Sin calidad no hay nada. Entonces tienes que tener buenos productos, buenas materias primas para hacer, pues luego elaborar, que es lo que se trata. ¿Qué va ganando más, la tradición o la innovación? Bueno, la tradición en las panaderías artesanas es lo que prima. Lo que pasa es que siempre tienes que tener algunos toques de innovación, pues para que vean, por ejemplo, los muffins, cosas de estas que la gente también te demanda. Pero la tradición es lo más importante. Por ejemplo, nosotros las tortas de chicharrón, que es una tradición de principios del siglo pasado, pues nos lo piden continuamente. Es una cosa que es con los chicharrones de la matanza, los jerjitos. Y entonces, pues, es una cosa súper antigua, es una receta súper antigua. Otra receta que es muy tradicional, que es precisamente lo que celebramos hoy aquí, es el pan. En el pan también hemos visto que, bueno, que ahora queremos cosas diferentes, queremos más lo de siempre, ¿qué es lo que queremos? Bueno, yo lo que pasa es que nosotros, al ser una panadería de un pueblo de menos de 3.000 habitantes, te tienes que adaptar a lo que te pide el público. Porque aunque la gente te pide cosas en plan vegano o para celíacos y tal, pues tienes que tener otra maquinaria aparte. Y entonces no puedes, no puedes permitirte tener una maquinaria solo para hacer para 10 personas. Entonces trabajas un poco para mayorías. Eso es lo que sueles hacer. O sea, que la tradición sigue ganando. Sí, sí, la tradición es lo fundamental en las panaderías, sobre todo, porque el pan es un caballo y el pan se elabora. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, es pan de masa madre. Y digo, si es que el pan no se puede hacer con otra cosa. La masa madre es, cada panadería guarda un poco de masa del día anterior y crece en una especie de frigorífico que lo conservamos y eso se lo añades a cada masa. Y esa es la masa madre. O sea, que dicen, es de masa madre. Pues claro, es que el pan es de masa madre. Si no es de masa madre, no es pan. El pan es algo muy tradicional, pero hay muchas variedades ahora mismo, ¿no? Muchísimas. Sobre todo en esta panadería conservan el arte tradicional, pero desde el 2012 la nueva generación de panaderos, la quinta generación, ha innovado muchísimo y está metiendo muchos panes especiales. Como por ejemplo, chocolate y naranja, centeno con semillas de lino, tritordeum con semillas de amapola, aceitunas, pasas y nueces, siete semillas, integral especial 100%, espelda también 100%, algarroba y maíz con semillas de girasol, entre otros de los que hemos traído. Poco a poco vamos demandando cosas más diferentes. Sí, además poco a poco se va anotando otra vez que vuelven a demandar pan de calidad, panes de largas fermentaciones que no dañen tanto el intestino y se va anotando. ¡Gracias!